Bienvenidos de nuevo a Dusty Trip, un viaje polvoso Aquel viaje en el cual nos adentramos a un desierto peligroso, pero lleno de tesoros En el día de hoy, tenemos una misión muy clara, pero antes tenemos algunas cosas épicas que hacer Junté 2500 tapas, voy a comprar el key track, compradito Y antes de comenzar quiero mostrarles algo muy importante en lo que estuvimos trabajando en el canal Estamos a nada de llegar a los 20k, si no es que para este video ya son 20k Así que, les quiero presentar un gran cambio en el canal ¡Aquí está! ¡Hola! Soy yo, prendí la cámara, miren La verdad que todavía estoy testeándolo, estoy configurándolo, soy completamente nuevo en esto Estoy muy contento, miren todas las cosas que puedo hacer ¡No puedo enojar! ¡Puedo llorar! ¡No se suscriben! ¿Por qué no dejan like? Y bueno, puedo estar feliz Este es el primer video que tenemos de este estilo, espero que les guste Háganmelo saber en los comentarios ¡Bien! ¡De nuevo aquí! A ver, ¿dónde está la camioneta? ¡Ah, ahí atrás! Estaba tardando en cargar Bien, armémosla Tengo entendido que está todo listo Bueno, Celestita, me gusta Este es el motor, van aquí El radiador Lo bueno de este radiador es que creo que es de 15 litros, ¿no? Perfecto Esperen un segundo, ahora que estoy poniendo motor Voy a probar otra cosa Quiero ver si le puedo poner un motor más viejo Un motor de este estilo ¡Ah, sí puedo poner cualquier motor! Perfecto, tenía miedo de eso O sea que le puedo poner un V8 a este bebé ¿Esto qué es? Está la parte de atrás del track, básicamente ¡Qué bien se ve! ¿Saben lo que es este camión, no? Es el típico camión de trabajo de Japón Lo que puedo ir haciendo es comentarles el objetivo del video Vamos a buscarlos a ustedes Aquí están Hoy vamos a ser de mensajeros ¿Qué significa? Tenemos que llevar este camión hasta el pueblo fantasma Si me van las horas de sol, métanse Para los que no sepan Estos son ustedes, los suscriptores O la gente que está viendo el video ¡Ahí está! ¡Uh! Se pudo, bien Y esto es lo que nos pidieron en el pueblo fantasma Nos pidieron una hamburguesa Hay que llevar esta hamburguesa Obviamente por el bien de la hamburguesa La voy a dejar atrás En el video anterior se comieron varios chocolates ¿Creen que no lo vi? Aquí estamos ¡Ah! Los puse en el asiento del conductor No, no, no Que no se le suba la cabeza No, no La visibilidad dentro de este auto No es la mejor Voy a admitir Se ve cozy, eso sí ¿Tengo luces o algo? ¿Por qué cruzaba la mano? Primer run con el K-Track Buena velocidad inicial Voy a decir El volante le podrían haber puesto Un poco más de cariño Bueno, una casa grande Vamos En este run Les aviso que además de ser delivery Soy su protector en el desierto Me vine preparado Esta vez a Robby No lo van a correr con palos Soy un agente de entregas Go, 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 go Dentro, dentro, dentro Hay hostiles, hay hostiles Hace calor, hace calor No, no Ven Muchas cosas Aceite TNT Estos barriles valen 30 Ahora lo confirmé Estuve farmeando bastante Fuera de cámara O sea, necesito probar Esta camioneta Con Un motor V8 Hay que ver si es compatible Se nota que está en beta El camión este Miren No puedo interactuar Con la radio No puedo interactuar Con las luces Bien, hora de testear Cómo dar vuelta A la camioneta Oh, lo logré Oh, Dios Las puertas No puedo morir Hazme un lugar Oh, cómo costó Ahora me estoy muriendo de hambre Voy a tener que romper La primera regla del transportador Abrir el paquete Pero me da la sensación De que no llego con el hambre Tengo tres resus Y seguro vamos a encontrar otra hamburguesa El cliente ni se va a dar cuenta Tenemos que encontrar otra hamburguesa Para reemplazar la que nos comimos Tenemos misión doble Bien, enemigos Un teclado Esto es dinero Genial Subieron los precios de algunas cosas Vieron la lista que les pasé Ya no sirve Debería probar las luces estas Tal vez le entran A la camioneta Vamos a probar Por ahora no tengo luces Vamos a colocar esta temporalmente aquí No Te des Vuelta ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Qué si de vuelta parece un mutantito? No puede ser No quiero ser escéptico Pero es la segunda vez que se me da vuelta En 500 metros Ok Ahora Es una camioneta que no aguanta mucho Bueno Tienen que arreglarle las luces Al K-Track Porque no funcionan las luces Esto no prende Y tiene que haber menos tormentas Tiene que haber menos Basta de tormentas Creo que este de acá es el viejo Dan Ufa Va Ok Ja 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 ¿Por qué? ¿Por qué? Vamos a lo de Dan Voy a vender esto Aunque sea Voy a sacar chapitas de este run Dios mío Que run Curse Está bien Pero bueno Esto es el cerebro humano En su máxima expresión Bueno En 3600 kilómetros Me di vuelta 3 veces Una por un mob Y las otras por Maniobrar Tampoco es que estaba haciendo mucho lío Con la velocidad Ni nada Es un camión Inestable Háganme ese dinero Y ahora Nos vendemos a nosotros mismos Adiós Muy bien Allá vamos de nuevo Esta vez nos tocó un camión Bastante más fachero Me gusta más el color Ustedes ya están sentaditos Tenemos la carga Tengo que manejar con más cuidado Mucho más cuidado Otra cosa que se tapé Es una especie de sistema antivuelque Tengo estos alerones abiertos Para que cuando caiga No se apoye totalmente En teoría Ustedes son los encargados de la comida Así que va a seguir así Un arma Robby Para casa Estadona ¿Saben para dónde va? Pa' adentro Oh, oh, oh Vampiro Parece que las cosas Están tomando un buen giro Estoy completamente preparado Para el vampiro ¿Puedo con la Q Hacer zoom y disparar ahora? Uh, sí Qué bien Lo arreglaron eso Murió, 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 murió Murió Yay, murió Uh, dos Genial Dos almas Una Y dos Y el motor de vampiro Que en el ran anterior No funcionó En esta ran No funcionará Con esta camioneta Podemos Podemos testear A ver No me pidan Que deje de ser un Robby Esto tiene aceite En teoría Pongámoslo What? Me sorprendería mucho Que arranque A ver Se arranca Y acabo de Confirmar Que esta camioneta Anda con cualquier motor Vamos a hacer hasta los 2600 metros Y vemos cuánto combustible gastamos Hay que cuidar mucho la velocidad Mantengámosla en 100 kilómetros por hora Creo que es Más que suficiente No queremos darnos vueltas Es más Te soy sincero El camino me es muy inestable Prefiero ir por la arena Bueno, kilómetro 3000 Aquí, aquí, aquí Frenemos aquí Veamos el combustible No funciona O sea Lo vamos a guardar Por si tenemos alguna subida Que no podamos hacer Pero no podemos usar ese motor No se puede No se puede Nos consume todo Frenen, frenen, frenen Puente ¿Podemos pasar el puente? Estar complicado Porque no veo el puente Oh, esperen Tal vez Tal vez no está tan mal Oh, Dios mío Qué difícil Que todo es difícil Con esta camioneta Un pasito Un pasito Vámonos Voy así Teniendo la puerta Ah, me morí de hambre Oh Por supuesto que voy a revivir A ver dónde caigo Bueno Si esa puerta no se quiere salir La voy a hacer salir A ver Espero que se despegue la puerta Ah, tendría que haber sacado las ruedas Ok No lo puedo dar vuelta Me rindo Bien Acabamos de pasar el puente No nos dimos vuelta en ningún momento Y adivinen por qué Exacto Volví a la camioneta normal La K-Track Al menos hasta que la arreglen Es una basura Ustedes están cómodos aquí Este es el paquete que vamos a entregar Voy a comer esto Mi recomendación es Ahora mismo En el estado que está la K-Track No la compraría Aquí dentro no hay nadie O sea, hay uno bugeado Uh, motor mejor Como molestan, eh Toma En su último golpe Solo vamos con el palo Ahí tienes Ah, como pegan Este tornado está Muy cerca, ¿no? Definitivamente está muy cerca Otra vez Vamos, round 2 Nada como un tornado fresco Por la mañana, ¿no? Esta es una buena camioneta O sea, solo Quiero entregar Una hamburguesa Porque es tan difícil Bueno, podemos seguir Bueno, campamento de bandidos otra vez Esta vez tengo Toneladas de munición No tengo ni duda De que lo voy a pasar Uh, todo en la cabeza Esto tarda más Pero es una inversión Porque por apurarme Capaz que me pasa Lo que siempre me pasa Cuando vengo acá Que es que se buguee todo Dios, qué manera De requerir plomo Esta run Por favor Bueno Mientras avanzamos Les puedo hacer la pregunta Del minijuego Del día de hoy En este canal Tenemos una costumbre En la cual yo les hago Una pregunta Y ustedes me dejan La respuesta En la caja de comentarios Esa respuesta Puedo obtener un corazón rojo Como ese medidor De agua La pregunta Del día de hoy Es ¿Qué opinan De la K-Trak? El primer camión Que usamos ¿Planean comprárselo O no? Bien Campamento Túnel Planeo cambiar Algunas cosas Aquí Ni quiero ver Donde está el tornado No me interesa Si viene hacia mí No lo puedo evitar Así que Aprovechemos Lo que sea Que tengamos De hora de día Y vamos A ver chicos Pásenme algo Un pancito Oh no ¿Cómo que no se quieren Quitar el cinturón? Está muy bien Igual eso Tengo que comer algo Esto Y Esto Vamos a seguir Bien Mil metros más Y completamos Nuestra misión Les traigo Su hamburguesa Aquí está Se nota que tenía El hambre ¿Qué pasó? Otra vez Este bug Bueno Salí Tal vez llegué al cielo Tal vez esto es el cielo En este juego Creo que lo vamos a dejar Por aquí ¿No? Bueno lo vamos a dejar Por acá Compramos la K-Trak Probamos su desempeño En el camino Les hice la pregunta Del día de hoy Entregamos la hamburguesa Y hicimos el gran reveal De los 20k Así que creo que por hoy Ya estamos Nos vemos en la próxima Adiós